La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 13 de junio del 2018, miércoles de la décima semana del tiempo ordinario. Memoria de San Antonio de Pádua, presbítero y doctor de la iglesia. Nació en Lisboa, Portugal a fines del siglo XII. Primero formó parte de los canónigos regulares de San Agustín y poco después de su ordenación sacerdotal ingresó en la orden de los frailes menores con la intención de dedicarse a propagar la fe cristiana en África. Sin embargo, fue en Francia y en Italia donde ejerció con gran provecho sus dotes de predicador, convirtiendo a muchos herejes. Fue el primero que enseñó teología en su orden. Escribió varios sermones llenos de doctrina y de unción. Murió en Pádua el año 1231. Hora sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Te está cantando el martillo y rueda en tu honor la rueda. Puede que la luz no pueda librar del humo su brillo. Qué sudoroso y sencillo te pones a mediodía. Dios de esta dura porfía, de estar sin pausa creando y verte necesitando del hombre más cada día. Quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea, si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Decid, si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja. Donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Amén. He examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos. Antífona del Salmo 118. El Señor es mi herencia. He resuelto guardar tus palabras. De todo corazón busco tu favor. Señor, ten piedad de mí según tu promesa. He examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos. Con diligencia, sin tardanza, observo tus mandatos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu voluntad. A medianoche me levanto para darte gracias por tus justos mandamientos. Me junto con tus fieles que guardan tus decretos. Señor, de tu bondad está llena la tierra. Enséñame tus leyes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos. Me asalta el temor y el terror. Hazme caso y respóndeme, Señor. Antífona del Salmo 54. Dios mío, escucha mi oración. No te cierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme. Me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo, los gritos del malvado. Descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia. Se estremece mi corazón, me sobrecoge un pavor mortal. Me asalta el temor y el terror, me cubre el espanto. Y pienso, quien me diera alas de paloma para volar y posarme, emigraría lejos, habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Violencia y discordia veo en la ciudad. Día y noche hacen la ronda sobre las murallas. En su recinto crimen e injusticia, dentro de ella calamidades. No se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me asalta el temor y el terror. Hazme caso y respóndeme, Señor. Yo invoco a Dios y el Señor me salva. Antífona del Salmo 54. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondiera de él. Pero eres tú mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Pero yo invoco a Dios y el Señor me salva. Por la tarde, en la mañana, al mediodía, me quejo gimiendo. Dios escucha mi voz. Su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen, porque son muchos contra mí. Dios me escucha, los humilla, el que reina desde siempre, porque no quieren emendarse ni temen a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violando los pactos. Su boca es más blanda que la manteca, pero desean la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. Encomienda a Dios tus afanes, que él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Tú, Dios mío, los harás bajar a ellos a la fosa profunda. Los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años, pero yo confío en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo invoco a Dios y el Señor me salva. Lectura breve Del libro del profeta Isaías, capítulo 55 Señor de los ejércitos, quien como tú El poder y la fidelidad te rodean Oremos Dios todopoderoso y lleno de amor Que a la mitad de nuestra jornada Concedes un descanso a nuestra fatiga Contempla complacido el trabajo empezado Remedia nuestras deficiencias Y haz que nuestras obras te sean agradables Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Recibamos la bendición del Padre Ángel Calderón Dios todopoderoso derrama tu bendición Sobre cada uno de tus hijos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios todopoderoso la bendición del Padre Ángel Calderón разр ğ вн benef